Acá se viene el pata blanca, pelota que está en el área, saquelá, saquelá, penal. No te lo puedo creer, lo tocaron en el área, Dible, penal para Plaza de Colonia. Frente a nosotros, Leo, creo que es claro el penal. Lo toca, no cabe duda, frente a donde está ubicada la cabina de la 88.1 FM Punta del Este. Lo señalamos en el comentario, llegaba más deportivo, tenía la iniciativa, le faltaba el punch final. Sin embargo, cuando aparecía Dible y dibujaba en la diagonal con pelota, sobre todo con dulciente a la velocidad, era cuando generaba algo Plaza de Colonia. La generó, llegó tarde el futbolista deportivo Maldonado, lo tocó, para mí el penal es claro. Tiene la gran oportunidad el equipo de Plaza de Colonia, que ha jugado un poco un partido a tren controlado y no llegaba desde los 12 metros a abrir el tatedor. Apareció Dible, cuando aparecen los jugadores buenos individualmente, marcan diferencia. Federico Barrandegui es el que pone la pelota en el punto blanco del penal, mano a mano con Guillermo Reyes. El asistente le dice a Reyes, no te me adelantes, 28 minutos de juego. Atención, casi 29, le va a pegar Barrandegui, pierna derecha, tres pasos de carrera. Nadie se meta en el área, Ibare, a ver Guillermo, las manos de Maldonado, son las de Guillermo Reyes. Le va a pegar Barrandegui, experimentado futbolista, a la hora de ejecutar penales. Pita Leodán González, va Barrandegui, allí llegando la media hora de fútbol. Leodán le advierta, Leyes que no se adelante, ahora sí, se demora todo. Barrandegui va, pita el árbitro, Barrandegui se toma su tiempo, Guillermo lo estudia. Barrandegui tiró, gol, gol, gol de Plaza de Colonia. Federico Barrandegui en 30 minutos de penal, cuando créame, no lo merecía. Está ganando Plaza de Colonia 1, Deportivo Maldonado 0. El penal se lo convirtió en andible, sin embargo fue Barrandegui. Y pocos pasos de carrera, creo que fueron tres pasos de carrera, empezó repiqueteando con la punta del pie. Cuando llegó a la pelota, le dio con la cara interna, fue a dormir contra el vertical derecho del guardameta Reyes que elegía el palo izquierdo. Como muchos penales, pelota, un palo, golero, otro, gana Plaza de Colonia. Había sido más Deportivo Maldonado, pero el fútbol no conoce de mencimiento, conoce de concreciones. Gana Plaza de Colonia 1. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Y bueno, como no fue dentro del área, se sale con la del este, Diosdán González. Acá la tiran afuera del estadio, los hombres de Plaza de Colonia que ya no saben cómo aguantar los embates de Deportivo Maldonado. La pelota que viene al área, insiste, Deportivo, y va, va Borges, quedó, le quedó parada, belloso el remate. ¡Aaah! ¡Ramero! ¡Aaah! 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 ¡Deportivo! Apareció la pelota puesta en el área, cruzó, entre todas las piernas de los hombros de Plaza, Belloso no la pudo controlar, pero Romero, Romero le rompió el arco a Guirín. ¡Basta Deportivo Maldonado! Y créame, créame que es más que justo, ahora Deportivo 1, Plaza de Colonia 1. Este gol de Romero le cae como anillo al dedo a este partido, porque los méritos del empate ya lo había hecho Deportivo, y lo había hecho en varias situaciones, sobre todo poniendo la pelota en el área de Plaza de Colonia, pero no cerrando la jugada. Faltaba eso, culminar la jugada de manera acertada. Desde un óvul, donde prácticamente cruzó todo el área del conjunto de Plaza de Colonia, los de Deportivo no llegaban a cerrar la jugada ni los de Plaza de Colonia a restaurar. Por la puerta de atrás, como invitado de lujo, llegó el futbolista Romero, número 24, para sacar un sordazo, mordilo, que se fue prácticamente para vencer al guardameta Guirín y decretar el empate. Empate justo en un partido que Deportivo Maldonado había hecho los méritos de muchas formas. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Nadia debe llegar a los 9, 10 kilómetros cada vez que juega Deportivo. Qué manera, qué despliegue físico llega por todo el sector del campo del jueves. Acá venía el córner, pero Leodán González para todo está conversando. ¿Qué pasó, Leodán? Con el flaco Fernández y Enzo Borges, creo que... No, creo que es con el grandote, el zaguero, el morocho, que está allá de Plaza de Colonia, Moura y Borges. La pelota que viene en el área va para Romero, sacó el remate. ¡Girín a media! ¡Está el remate! ¡Está! ¡No vale! ¡No vale! ¡No te lo puedo creer! Aparecía otra vez para definir. Romero le pegaba las rodillas de Grín, evitaban el gol y después indica posición adelantada el asistente Godoy. Sí, seguramente será motivo de revisación, pero Deportivo sigue buscando el triunfo. Deportivo va así, golpeando, sigue rematando. Hay que ver en esta jugada, ¿no? El árbitro asistente, el segundo árbitro Bruno Zacarero, no dudó enseguida, levantó el banderín. Pero de todas maneras, no olvidemos que Ibar la deben estar analizando de todos lados. Franco, vamos contigo ahí en Estudios. ¿Se revisa la jugada o no? Para mí, Juan, tiene que ser válido el gol para Deportivo. No está en offside Piris. Por la postura corporal de Piris, él no reclama, pareciera que está, pero me parece que hay un hombre de Plaza Colonia que está enganchado. A mí me dejó la misma sensación que Franco, incluso venía de un rebote de Grín. Sí, venía de un rebote de Grín. Lo que puedo interpretar es que había un concurso futbolista Deportivo Maldonado que de repente estaba apenas adelantado y obstruía la visión del guardameta Grín. La deben estar analizando del bar desde uno y otro ángulo hasta resolver la jugada. Vamos Ramona, dale. Con una, mientras Leodán González escucha qué le dicen del bar. Carlos Abrego, El Negro, Edu, Trabajos de Construcción en General, Albañilería, Sanitaria, Pintura, Electricidad, Construcción de Piscinas. Presupuestos sin costo al teléfono 099811965. Sí, sigue revisando por el bar. Contame, Franco, ¿qué estás viendo? No están pasando la repe de la jugada, Juan, pero me parece que va a hacer gol, ¿eh? Bueno, Dios, te escuche. Facundo Píriz, el que aparecía desde un ángulo muy cerrado para definir la pelota daba en el caño. Yo lo que interpreto es que la pelota venía de un rebote de las rodillas de Grín. Después del estupendo remate de Romero, lo va a bichar. ¡Ay, qué lindo que está esto! ¡Puede gritar el segundo! Son los goles con suspenso de este fútbol moderno que hoy tenemos, ¿no? El relator grita el gol, se rompe la garganta, se llena de oxígeno en los pulmones para gritar el gol, y el gol queda en suspenso. ¿Será gol o no será gol? No se pierda el próximo capítulo, aquí en Deportivo Plaza Colonia, directamente desde el domingo burgueño Miguel. Parece una telenovela, Juan. Juan. Bueno, dale Ramona, sí, te escucho, Franco. Hay que recordar que hay que ver la posición de Píriz una vez que parte el remate de Romero, no el rebote de Grín. Exacto, es lo que decía Leo. Dale con una, Ramona. En Leñaría Vialidad encontrás el leño especial de Monte Paraparrilla. Para un buen asadito de la mejor leña, pasa por Francisco Martínez entre Batalla del Cerrito y Bacheo Ordóñez por pedidos al 42-25-38-21. Bueno, estamos en 31 minutos de este segundo tiempo, se chequea la posibilidad de gol por parte de León González, mirando allí el VAR junto a los árbitros VAR, analizando la jugada, esperamos a ver la resolución de esta incidencia, si fue gol de Facundo Píriz, si Deportivo pasa a ganar justificadamente el partido, o si esto sigue empatado. Sigue hablando León González con sus asistentes, sus colegas del VAR, aquí se demora todo, Ramona. Movete con DJ Pepe, con todo el entretenimiento y la mejor onda, de lunes a sábados de 21 a 0 en la 88.1 FM, Punta del Este. La cadena deportiva del 88.1 en el litoral, nos podés escuchar por Vocación FM en Rivera y online en www.somosradio.com.uy. Bueno, a ver qué dice Leo Duncan, ya, todavía no se decide, che, amagó como que se iba para la cancha, pero todavía no se decide, Leo. Los goles más largos de la historia, ¿no? Son los goles que demoran a veces 3, 4, 5 minutos, y esto le va a agregar minutos recupero a este segundo tiempo. ¡Gol, gol, 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 gol Deportivo 2, la calla en orden, Plaza de Colonia 1. Creo que fue a los 28 el gol de Deportivo, se termina cobrando prácticamente a los 31, el fútbol moderno, ¿no? Qué triste que tengamos que tener esto del VAR, ¿eh? Porque el gol fue gritado dos veces por el relator. Sí, pero más triste sería que no se lo hubiesen dado, y fíjate que está ganando el V por Leo. Está ganando Deportivo, ha sido más que Plaza de Colonia, ha sido el equipo que tiene iniciativa. Plaza de Colonia un pecado muy grande, ¿no? La expulsión del Libre en el primer tiempo le crió de un muy buen futbolista para manejar las pelotas y tenerla en campo contrario y generar situaciones de ataque. Por ahora la iniciativa del Deportivo, que no tiene partido cerrado. Con un gol más, te doy sellado los tres puntos ya. Fútbol 88.1 FM, punta del liste. A ver qué pasa con este gol de Borja, gol de Borja, gol de Borja. ¡Gol! 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 ¡No podía faltar Enzo! ¡No podía faltar Borja! ¡Es en la tarde del domingo de Pascua! ¡Apareció Enzo Borja! ¡Después de una peinada estupenda de Matías Telechea! ¡El centro que vino de la derecha por parte de Daria! ¡Y apareció Borja, que saludó la bandera y la puso abajo contra el caño izquierdo de Guirín! ¡El Deport más líder que nunca! ¡Deportivo Maldonado 3! ¡Plaza de Colonia 1! ¡Elenzo! ¡Elenzo Borja! ¡Bien! Deportivo tenía que hacer lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. Abrir la cancha y cungular la jugada. ¿Cuántas veces lo dijimos en el comentario en el partido de hoy? Y la veo bien. La pelota salió de la derecha. Daria se hizo el centro matemático. Y Borja llegaba en su frente con el sello para el gol. Frentazo y golazo de Deportivo Maldonado. Borja se el gol. Dos enamorados que se quieren para toda la vida. 35 años en este delantero que está en plena vigencia. Marca el tercero. Justo con el trámite deportivo de partido Deportivo Bien. Gana y lo va a ganar aquí en el Domingo Burguenio Miguel. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. Fútbol 88.1 FM.